Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Muy Guara. Acabó el acto 2 de Wano y llega el momento de hacer análisis, pero nos acabamos de encontrar con un sorprendente comienzo de acto 3, con un capítulo que, a pesar de ser tan corto, está lleno de pistas y misterios, y de hecho, se tocan varios temas que quería analizar aquí. Así que más que un análisis del acto 2, va a parecer como un análisis del comienzo del acto 3 y de lo que está por venir. La batalla de Onigashima comienza mal. Parece que incluso no vaya a producirse, ya que Orochi ha actuado y en el puerto Tokage no hay nadie, ni armas, ni barcos. Esto no es ninguna sorpresa. El acto 2 finalizó con esta conversación que dejaba claro que Orochi estaba al tanto de todo y obviamente iba a actuar en consecuencia. Analicemos estas viñetas que para eso las he dibujado. Orochi pregunta si Udon está a salvo, y alguien le responde que sí, que no hay problema. Nosotros sabemos que es mentira, y la sorpresa viene al comprobar que Orochi también lo sabe. Ese tipo de bocadillo nos indica que el que está hablando con Orochi lo está haciendo a distancia y le está haciendo un informe falso que Orochi compara con otro informe escrito que tiene en la mano para decidir que no puede confiar en el que le habla. Y se lo hace saber dejando claro que lo sabe todo y que va a hacer algo al respecto. Finalmente vemos que Trafagar Lo, que está en el exterior, con pétalos en el aire, se queda de piedra. Así que lo que realmente vemos aquí es que Lo ha intentado engañar a Orochi y se ha dado cuenta de que el traidor, que ya sospechaban que había, es tan eficiente que el Shogun ya lo sabe todo. Esto ocurre el día antes del festival de fuego, con lo que la reacción más lógica de Lo en esta circunstancia sería ir a avisar a sus aliados de que Orochi sabe que se van a reunir en el puerto Tokage y que va a enviar a sus tropas. Y lo primero que harían en ese caso es mover los barcos a otro puerto. Algo parecido al cambio que hizo Yasuye, pero a última hora. Es lógico, y esta sería la razón por la que la destrucción que tienen los Vainas Rojas ante sus ojos no encaja con la cantidad y tamaño de los barcos que tenían. Recordemos que Frankie hizo espacio para trasladar a 100.000 personas, así que perder uno o dos barcos no supone un problema, si hay que trasladar a 4.000. A mí siempre me llama la atención cuando se da información que parece innecesaria y me pongo a esperar cuándo se va a usar. Eso pasó cuando nos mostraron todos los puertos de Wano con sus nombres y localización. Si solo se van a usar dos en todo el arco, ¿por qué esa información de más? Pues parece que para este momento. ¿A qué puerto han movido los barcos? Pues por lógica, a uno de los más cercanos. Y que además sigue haciendo honor al código del mensaje. Y es que un animal con cuerpo alargado y cuatro patas puede ser un lagarto, pero también lo es una comadreja. ¡Joder! Solo hay que añadirle orejas al dibujo que ya tienen. Y además, el puerto Hitachi está en la zona más segura para la alianza, porque es la que ya tienen controlada, donde ya estaban. Incluso el Sani, que ya está escondido allí, en la playa de Kuni. Oda ya ha hecho esto de mostrar un desenlace que parece malo antes de explicar lo que ha pasado. Cuando nos mostró el final de la lucha entre Zoro y el zombi de Ryuma, Zoro caía desde la torre mientras que un Ryuma brillante lo miraba desde arriba. Pero luego, cuando vimos la pelea, comprobamos que lo que parecía era lo contrario de lo que era en realidad. Así que ahora que han comprobado hasta dónde llega la información que el traidor está filtrando, podrían tener un plan para sacarlo a la luz. Para empezar, el único personaje que sé seguro que puede crear esa tormenta es Nami. Volviendo al tema del traidor, yo, que hasta donde sé, fui el primero en señalada a Carrot, aquí se me rompe el esquema. El análisis es ver quién tiene la información que se filtra y trabajar desde esa lista. Entonces, traté de mirar quién sabía que Raizo estaba en Zou, pero no en el árbol ballena. Sin embargo, hay una parte de la información que tiene Orochi en ese papel que la saben muy, muy pocos. Que Hiyori está viva es de conocimiento de los aliados. Pero, ¿dónde está? No. Kawamatsu fue lo suficientemente prudente como para, cuando Kinemon le preguntó dónde estaba, contestar que en un lugar seguro. Si fue tan prudente ahí, no tendría lógica que luego lo dijera sin nosotros saberlo. Así que, ¿dónde está Hiyori? Solo lo saben Zoro, Kawamatsu y la misma Hiyori. Si apuramos mucho, podríamos incluso incluir a Yukimaru, el que resultó ser el zorro que recolectaba armas. Pero no parece que sepa quién es Hiyori. El caso es que ninguno de esta corta lista pudo saber que Raizo estaba en Zou, con lo que no podemos estar tratando con el mismo traidor. Y dados los nombres de esa lista, yo solo puedo pensar que es algún otro. Veo dos opciones. O alguien de la confianza de Hiyori, porque Kawamatsu ya no se lo ha dicho a los de su confianza, y Zoro, pues ya sabemos, ni habrá hablado de esto con sus nakamas. O estamos tratando con un espía externo. Algo así como un servicio de inteligencia de Orochi. Ya sea con ninjas o con usuarios de Ismail con gran oído. Esto último podría ser decepcionante, pero es lo más posible, porque ya hemos visto al de la smile del murciélago ejerciendo este papel. Así que no sería ninguna sorpresa que tuviera un equipo de usuarios de este tipo encargados de estas tareas. Con respecto a alguien de la confianza de Hiyori, solo se me ocurre en Kyoshiro y Otoko. Pero si Kyoshiro es de Njiro, bueno, esto lo sabremos dentro de poco, ya que es a él al que han dejado al cargo al irse todos al banquete en Onigashima. Esto significaría que, si es de los buenos, todo Wano está ahora en poder de los aliados, y todos los enemigos están aislados en Onigashima. Ojo a esta situación, porque es inmejorable para esta batalla, ya que pasamos de que 4.000 vayan a atacar a 40.000, a que muchos más de 4.000 se encarguen de defender la costa de esos 40.000 que vienen por mar, y que la gran mayoría no pueden nadar. La tónica en los arcos de Wampi suele ser defender a la población de un ataque, y no irse a atacar a los malos sin que nadie lo sepa. Esa forma en que los buenos se convierten en héroes no parece posible en Onigashima. Aquí tenemos un giro muy interesante, en mi opinión. Así que, si el traidor no es Kiyoshiro, y no es un servicio de inteligencia de Orochi, solo me quedaría Otoko, y sería muy sorprendente. Precisamente por las mismas razones que pensamos que no puede ser. El intento de Orochi de matarla, que acaba con la muerte de Komurasaki, que le envía a Killers detrás, la ejecución de su padre, y sobre todo, que parece que sabía quién era Hiyori desde hacía tiempo. Pero bueno, ahí lo dejo. Pues tenemos a todas las tropas enemigas reunidas en una isla. Eso incluye a los hijos de Big Mom, y todos los piratas bestia, incluyendo a los que suelen estar fuera de Wano en otros territorios. Estos piratas tienen una estructura que emula la baraja de cartas. Las tres figuras son las tres calamidades, que incluso se llaman igual, Jack, Queen y King. Después tenemos los Number, que por lógica han de ser nueve, los que van del 2 al 10. Pero ¿quién es el As? De ese no se ha hablado hasta ahora, y dudo mucho que lo traten como a otro número más. Podría ser el mismo Kaido, pero tendría más sentido que hubiera alguien que recibiera el nombre de Ace, ya que todos los demás han adquirido el nombre de su carta. Este todavía tendría que aparecer. Sobre los Numbers, pues parece ser un grupo bastante variado. Bueno, Apu es uno de ellos y parece que, como vaticiné, no formará parte de la alianza y tendrá su combate con Brook. Los otros que hemos visto podrían ser usuarios Zoan, tanto prehistóricas como mitológicas. Recordemos que nos presentaron dos de los seis luchadores voladores, así que todavía nos faltan al menos cuatro Zoans prehistóricas por conocer. Y aquí vendría el primer porqué de este análisis. Y es que, ¿por qué se ha escogido este día, el único en el que están estos enemigos de más, para este ataque? La situación es parecida a la fiesta del té de Big Mon, pero entonces existía el motivo de que sólo en ese momento tendrían acceso al retrato de Madre Caramel, el punto débil de la Yonko. Pero ¿y ahora? La luna llena no es una excusa, pues hay una cada mes. ¿Entonces qué? ¿Para pillarlos por sorpresa borrachos? ¿Para llevar la batalla lejos de la gente? No parece haber un motivo de peso que compense el tener muchos más adversarios. Me parece mucho mejor plan el defender Wano de la vuelta de estos piratas desde Onigashima por mar, como hemos comentado. El otro porqué que se ha planteado en este arco, me pregunto por qué no lo he pensado yo. Y es que, ¿por qué enviar los 20 años al futuro? ¿Por qué no 10 o 5? Se supone que cuanto menos tiempo pase, los que se quedan serán más jóvenes y los enemigos no estarán tan arraigados en el país. Además, para Higyori es un auténtico calvario. Y cuantos más años pasen, más difícil se hace que sobreviva. La razón parece ser lo que nosotros ya sabemos, que esta misión tendrá éxito tarde o temprano, mientras que antes hubiera fracasado, claro. Pero para eso se necesita información del futuro. ¿De dónde podría salir esta información? Bueno, pues no tengo más remedio que hacer referencia a otra de mis teorías, y es que al final todas acaban relacionadas. El que parece tener información sobre el futuro es Chang's, y sabemos que Oden estuvo con él. Por si quedaran dudas sobre este encuentro, nos lo acaban de poner en el flashback de Oden en el barco de Goldie Roger, y además Oden acaba haciendo un brindis en el que apunta a los 20 años que están por venir. Así que esta familia tenía la información y la posibilidad de enviar a gente a esa época. También merece la pena mencionar que en ese mismo flashback vemos como Chang's, Baggy y Rayleigh se ofrecen para ayudar a Oden a abrir el país de Wano. Aquí se está abriendo una puerta a una posible aparición de alguno de ellos. La verdad es que veo a Baggy apareciendo en Wano, aunque sea accidentalmente, y traería a un ejército de piratas que ya han luchado a favor de Luffy antes. Es una posibilidad. Por último, quiero hablar del final de la Guerra de Wano. Fijaos que diferencio entre Guerra de Wano y Batalla de Onigashima porque tiene la pinta de que no van a ser lo mismo. Ya he apuntado a una posibilidad en este sentido. El caso es que, de nuevo, menciono otra de mis teorías en la que planteo la posibilidad de que sea Zoro, con la ayuda de algunos supernovas, el que mate a Kaido. Y Sanji, con otra ayuda, y más cocinando que peleando, el que acabaría con Big Mon. Esto puede pareceros una barbaridad, pero si pensamos en el final del Arco de Wano, Luffy tiene que salir de él habiendo superado el nivel de un Yonko. Y por consiguiente, Zoro y Sanji deben salir habiendo superado el nivel de comandante de un Yonko. ¿Cómo si no va a salir de aquí habiendo derrotado a Kaido Big Mon? Pues en este escenario es necesario que se dé una condición indispensable, y es que Luffy ha de luchar contra alguien más fuerte que Kaido Big Mon. Entonces planteaba la posibilidad de que fuera Kurohige, porque no parecía que hubiera nadie más. Pero ahora sabemos que Kurohige no va a ir a Wano, sino que va en dirección contraria, hacia la basta. Sin embargo, al mismo tiempo que me quitaban esta posibilidad, me daban otra, Rox di Shebek. Los shonen crean esta burbuja de buscar siempre un enemigo más fuerte tras el último power up del protagonista. Siguen siempre esta línea ascendente que conforme avanza, cada vez es más difícil de hacer creíble. La verdad, no recuerdo haber visto en un shonen que se mencione a un posible enemigo que sea muy fuerte y luego nos utilice. Y para colmo, es una pieza que encaja incluso mejor que Kurohige aquí, porque tendríamos al capitán y dos subordinados luchando contra Luffy, y Zoro y Sanji. Así que esperamos a este personaje en la guerra de Wano, ya sea en la batalla de Onigashima o en alguna otra. Ya sé que me han quedado muchas cosas que comentar, pero para no excederme en la duración de este vídeo, he ido directamente a donde tenía más chicha. Iremos tratando otros temas que han ido surgiendo en los próximos vídeos y dejaré los enlaces de las teorías que he mencionado en la descripción por si a alguien les interesa. Bueno, así que si os ha gustado este análisis, tal vez nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!